Música Ambiental Número 33 Nombre de la música, Hypno al amanecer Autor Scott Buckley Música Ambiental Número 34 Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por horoclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.